El sol me dicta que en el papel escriba mi ceremonia No hay contradicción en lo que escribo Solo persigo la gloria Cambiaré la historia antes que me cambie el mundo Yo opto por ser un protamundo Antes que un poema absurdo No confundo el rumbo porque prefiero viajar derecho Antes que mentira al cielo Eligiré volarme el pecho Llega el techo para darme cuenta que no existen límites Sufriré la timidez con la rapidez del viento Llegaré lo que yo siento por los versos de este tiempo El conocimiento extenso de por qué te pones tenso Al ser propenso de cambios de humor al fijarte Cómo va eso son tantas interrogantes Que a veces yo me detesto Así que pongo el beso de esta la salsa de la aventura Prefiero perder cordura Antes de escribir con mesura la amargura Ya no exprimo prefiero exprimirme el cráneo Así demuestro al mundo que lo que hago Nunca sido es vano Chao Sí, nomás 2010 Disfrútalo 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 Disfrútalo